Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Realmente este es un tema sumamente importante, por eso felicito a RPP, a Dorado, por organizar este evento que complementa muy bien uno que, como gobierno, realizamos la semana pasada, exactamente hace una semana, hicimos la presentación del plan de competitividad y productividad, como también el plan de infraestructura nacional. Pero es obvio que la resonancia que se puede tener ahora se multiplica de los mismos temas que tratamos la semana pasada. Y lo hicimos por un tema de convicción. Aquí el foro es competitividad para el desarrollo. Y efectivamente no puede haber desarrollo si no mejoramos la competitividad. Está íntimamente ligado los dos conceptos, de competitividad y desarrollo. Y es algo que lo tenemos muy claro como gobierno. Es la convicción del gobierno, mía propia como presidente, de que tenemos que pensar en el mediano o largo plazo y solamente lo vamos a lograr si es que trabajamos seriamente para mejorar nuestra competitividad y la productividad. De tal forma que la semana pasada en este foro que fue organizado por el propio gobierno con el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas, quien hizo el desarrollo y la exposición del plan de competitividad fue el propio primer ministro, como ha estado aquí presente el día de hoy en horas de la mañana, y quien expuso en detalle el plan nacional de infraestructura, fui yo como presidente. Es decir, para demostrar el compromiso que tenemos en llevar adelante estos procesos. Y ahora hemos participado de manera masiva. Siete ministros han estado aquí presentes, además de muchos otros funcionarios de gobierno, del sector público, manifestando precisamente el interés y la importancia que le damos a este tema. Y como lo han dividido el evento de hoy por los nueve ejes que comprende el plan de competitividad, es que se han tomado todo el día. Felizmente que han sido por los nueve ejes, porque quizás hubiera otra alternativa que lo dividían por las 84 medidas que están en el plan, ya se tomaban todas las semanas. Pero es que es así el tema. Y cada eje que ha sido después complementado con un panel, son importantes individual y en su conjunto. No puede dejarse de lado ninguno. Yo he participado solamente en la última parte, en el panel de innovación y la participación realmente muestra el compromiso de la empresa privada en este aspecto, en la innovación. Y bueno, he visto una partecita nada más porque eso es lo que ocurre a veces cuando yo llego, que pareciera que no me dejan escuchar, ¿no? O sea, que dicen, no, ahí termina y habla el presidente. Yo he venido antes para precisamente escuchar, o sea, esa era mi intención. Porque creo que como gobiernos tenemos la responsabilidad de escuchar. Y este plan de competitividad recoge eso. O sea, no es la propuesta del gobierno. Lo que hemos trabajado es un esfuerzo de búsqueda de consenso entre la visión del sector público con la visión del sector privado. O sea, hemos hecho un esfuerzo. Y a veces no es fácil. Porque sí es difícil incluso ponernos de acuerdo dentro del mismo gobierno. Imagínense cómo ponernos de acuerdo con el sector privado que también tiene su propia perspectiva. Pero si ponemos como objetivo el progreso y desarrollo del Perú, sí se logra los consensos que hemos encontrado para elaborar este plan de competitividad. Hemos visto y he estado viendo y haciendo el seguimiento del desarrollo del plan de infraestructura. Y obviamente cada sector quiere que se respete el listado de proyectos de su sector. Pero es ahí donde se tiene que articular para un plan de infraestructura. Donde tenga 500 proyectos ya no es un plan de infraestructura, es un listado de proyectos. Acá tiene que haber un esfuerzo de priorización. Y sabiendo que, por ejemplo, en el plan de infraestructura hay una brecha de 363 mil millones de soles, se han elegido los 52 proyectos que representan más o menos el 30%. Entonces, todos son importantes y se están trabajando, pero estos son los proyectos que en la mañana expuso el Ministro de Economía con una visión amplia, territorial, transversal, donde no se considere a las regiones como compartimentos estancos. Donde tienen que tener relación y tiene que haber una transversalidad norte, centro y sur. No hay otra forma de entender la integración de nuestra Amazonía con la costa, así que no tenemos una visión transversal. Entonces, los proyectos de infraestructura de transportes, los proyectos de desarrollo de la agricultura, los proyectos de mejora en los servicios de salud, educación, tienen que respetar esa transversalidad. Y entonces, así vamos a lograr reducir la brecha, estableciendo mecanismos de priorización con una visión territorial. Y entonces, esos son los nueve ejes que hemos trabajado en el plan y que hoy día han sido expuestos y compartido con ustedes y complementado, que son necesarios llevarlos adelante. Y vemos que es una tarea ardua la implementación. Vemos que, por ejemplo, en infraestructura se ha trabajado un plan bastante de detalle que ha sido expuesto hoy. Pero también es importante ver el tema del capital humano. Justo escuchaba que una de las limitaciones precisamente para la innovación es el capital humano. Pero el capital humano es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Y entonces tenemos que mejorar la educación. Pero la educación no solamente a nivel de una educación básica regular, sino una educación para el trabajo, una educación para el desempeño. Y eso es un gran problema. Ahorita los principales problemas que se tienen en los nuevos proyectos de infraestructura grande está en que generan expectativa en generación de puestos de trabajo. Y entonces los proyectos grandes de todo tipo, de infraestructura portuaria, de infraestructura carretera, de minería, generan una expectativa y esto va a generar mucho puesto de trabajo. Y luego cuando se comienza a desarrollar el proyecto, se genera puesto de trabajo. Pero como no hay la capacidad de mano de obra local, se tiene que traer mano de obra de otras ciudades, de otras regiones. Y eso es el primer problema que se genera de rechazo a la inversión. Lo que estamos viendo actualmente, por ejemplo, que estamos haciendo seguimiento de esta gran inversión minera en Quellaveco, en Moquegua, del cual conozco perfectamente, he sido su presidente regional. Entonces, se genera una expectativa, esto va a generar mucho puesto de trabajo. Sí, y está generando. Ahorita hay más de 13 mil puestos de trabajo directos en la construcción del proyecto. Pero 8 mil son de fuera, porque no hay la preparación adecuada y entonces te genera una frustración. Y entonces, cuando quieres en este momento atender ese problema de falta de capital humano adecuado, no puedes hacerlo de inmediato. O sea, ya requieres ahora. Eso lo debiste preparar hace cinco años. Pero ahora lo requieres y ya no hay forma. Y entonces, cualquier actividad es así. No solamente queremos una preparación de capital humano para proyectos de innovación. No. Requerimos a lo largo y ancho de todo el país mano de obra técnica calificada que falta. Y estamos trabajando con el Ministerio de Educación para ver cómo hacemos de que la mano de obra calificada se vaya trabajando con una concepción desde la currícula escolar. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido. El tema ambiental, que es otro tema importantísimo cuando vemos competitividad. Hemos estado recientemente, la semana pasada, en una reunión con presidentes de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, aquí en el tripartito, donde se junta Colombia, Brasil y Perú, Leticia, Tabatinga, Santa Rosa, viendo cuánto de descuido hemos tenido con nuestra Amazonía. Y cuando queremos reaccionar, nos damos cuenta que ya en el Perú, de nuestra enorme Amazonía, hemos perdido más de 8 millones de hectáreas de bosque en los últimos 30, 40 años. Y veo justo una noticia hoy día, que solamente este año Brasil está perdiendo más de un millón de hectáreas de bosque. Entonces, al igual que la mano de obra especializada, que cuando queremos ya estamos llegando tarde, igualito, queremos como que un poco tarde reaccionando para cuidar el medio ambiente y proteger y conservar nuestra Amazonía. Entonces, de eso se trata el plan de competitividad. O sea, no llegar tarde cuando requiramos las herramientas. O sea, proyectar a futuro, atendiendo las necesidades actuales, porque la coyuntura no nos espera. Hay necesidades ahorita, que como gobierno, que como sociedad tenemos que atender. Pero si nos quedamos solamente en la coyuntura, siempre vamos a estar poniendo parches, siempre vamos a estar apagando incendios. Y lo que se trata, responsablemente, es proyectar a futuro. Hay que atender la coyuntura, sí hay que hacerlo. Hay medidas de corto plazo que hay que atender. Pero no pueden dejarnos de observar el mediano y largo plazo. Y ahí está el plan de competitividad. Es donde tenemos que trabajar. Esa es la importancia. Si queremos un desarrollo sostenible, aquí estamos trabajando. Y por ahí nos han dicho que a este gobierno no le interesan estos temas. Que hemos estado más enfocados en esta confrontación política, que por el tema de la reforma del sistema de justicia, reforma política, y estos temas económicos no nos han interesado. O sea, como que pudiéramos hacer un plan en 15 días. Esto es una prioridad de gobierno desde el inicio del gobierno. Hace casi año y medio que asumimos el gobierno y responsablemente estamos trabajando. Por eso nos da mucha satisfacción ya tener un plan de competitividad. Que puede ser perfectible, es perfectible. Y por supuesto que con toda la humildad se puede ir ajustando y corrigiendo a futuro. Hemos presentado un plan nacional de infraestructura. Y como yo le decía, cuando teníamos, yo veía el listado de proyectos y veía la queja de propios ministros, decir hoy no están considerando los proyectos. Hoy le digo, a ver, comparemos este plan de infraestructura con el anterior para ver cómo se hizo. No hay. Primera vez en la historia que se hace un plan de infraestructura. O sea, no hay. Entonces, es el primero. Entonces, sí estamos trabajando. Y eso lo venimos haciendo desde el año pasado, responsablemente. Pero también sabemos que así como tenemos que trabajar en esos temas de sostenibilidad económica y social, también tenemos que trabajar simultáneamente en el tema institucional. El tema es de que cuando hacemos una propuesta para la reforma institucional a través de una reforma política, esto te genera ruido político y titulares. Pero, por ejemplo, hemos estado el martes pasado, la semana pasada, cuando hemos presentado el plan de competitividad. Hemos estado todo el gabinete, una mañana completa, exponiendo el plan de competitividad, el plan nacional de infraestructura. Y, sin embargo, no se ha recogido el esfuerzo que estamos haciendo y que lo presentamos después de un año de trabajo. Pero, sin embargo, una declaración sobre algún tema de la reunión que tuve con el presidente del Congreso para buscar un acuerdo, una agenda, titular en todos los diarios. Pero el esfuerzo que hace el gobierno de hace un año pasa quizás en la tercera, cuarta, quinta hoja de los diarios. Pero seguimos insistiendo. Y este tipo de eventos definitivamente van a ayudar mucho, porque son lo que muestra la coincidencia que tenemos para hacerlo. Y va alineado con nuestra política de gobierno que está formalizada en un documento, en un decreto supremo, donde tenemos cinco ejes de la política de gobierno. Uno es la lucha contra la corrupción. El segundo eje es institucionalidad. El tercero es desarrollo económico, competitivo, equitativo. El cuarto es desarrollo social, bienestar para la población. Y el quinto es una visión territorial a través de un fortalecimiento de la descentralización. Y si vemos los nueve ejes que se han tratado aquí, en alguno de esos ejes de política de gobierno están enmarcados. O sea, hay coherencia y hay consistencia. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Trabajando, sabiendo que este tipo de decisiones trascienden a los gobiernos. El plan de infraestructura, justo con el equipo técnico, decía, ¿y esto? ¿En qué tiempo se van a hacer los 52 proyectos que se han priorizado? Y más o menos se determinó que el 95% de ellos se van a terminar dentro de los tres a seis años siguientes. O sea, que al 2025 debe estar el 95%. Entonces, es un plan de infraestructura que en seis años se cumpliría. Entonces, se tiene que estar retroalimentando para seguir. Van saliendo proyectos y van entrando proyectos, porque tiene que estar permanente. Porque esto no cierra la brecha. O sea, ayuda a cortarla. Pero vamos a continuar viendo. Y entonces, oye, pero ¿por qué hacen un plan de infraestructura con una visión de seis años y ustedes se van dentro de dos y quizás dentro de un año? Porque esto no es en función de lo que quiere el gobierno. Es lo que requiere el país. Tienen que ser políticas de Estado. Y para que realmente sean asimilados por todos, depende de esta conjunción de esfuerzos entre el sector público, que lo tenemos, el sector privado, y que finalmente llegue a permear a toda la sociedad para asumir de que esto es necesario hacerlo. Es fundamental. Si no, vamos a tener siempre subidas y bajadas, subidas y bajadas. Sube el precio de los commodities. Uy, tenemos dos, tres años de buen crecimiento. Bajan y otra vez estamos con el vaivén en función de parámetros y muy dependientes de lo que pasa en el contexto internacional. Si aplicamos estos conceptos, igual el contexto internacional va a afectar, pero en mucho menor porcentaje. O sea, más ya vamos a depender de nosotros mismos, que es lo que se trata de implementar estos esfuerzos. Pero implementarlo no es fácil. Porque existe algo que se llama la inercia. Que todo el mundo se siente cómodo haciendo lo que siempre ha venido haciendo. Y aquí es el reto. O sea, tenemos que cambiar. O sea, aquí estamos planteando, y ustedes lo han desarrollado en todo el día, cómo hacer las cosas diferente. Y ese es el reto. Y eso nos saca de nuestra zona de confort, de lo que siempre hemos hecho. Queremos mejorar. Queremos obtener resultados diferentes. No los vamos a alcanzar haciendo siempre lo mismo. Y ese es el reto. Entonces, ¿dónde está? Por eso es que se ha analizado nuestra potencialidad, un análisis comparativo con sociedades y países que han logrado el salto hacia el desarrollo en función de implementación de estas medidas. Entonces, sí, este es el camino. Hagámoslo. Pero eso significa un esfuerzo adicional de todos. Significa también sacrificio de todos. Por un bien mayor que debe necesitar a todos. Se puede hacer perfectamente. Creo que si todos, primero lo conocemos, porque hay que conocerlo. Si lo asumimos, lo difundimos y luego lo implementamos, podemos tener la seguridad que en un mediano plazo vamos a lograr sentar las bases de este crecimiento, de este desarrollo sostenible que todos queremos. Con estos documentos, con estas herramientas, nunca más, como antes, podemos decir que vamos a tener una nueva oportunidad que la dejamos pasar. El futuro está en nuestras manos. El Perú tiene un enorme potencial. Transformamos ese potencial en beneficios, en bienestar para todos los peruanos. Así que yo lo felicito a todos ustedes por el esfuerzo del evento, por el compromiso de transformación que queremos para el Perú, pero depende solamente de nosotros. Y tengan la seguridad que nosotros como gobierno, como Estado, vamos a poner todo en nuestra parte para implementar en lo que nos corresponde. Pero es una parte, tiene que haber la contraparte que es del sector empresarial, que estoy seguro que viendo la participación, la responsabilidad y el entusiasmo que le han puesto, estamos coincidiendo en esta línea. Así que hay una gran tarea por hacer, hagámosla juntos, por el bienestar de todos los peruanos. Muchas gracias. 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 Gracias.